¿Cómo hace el burro? ¿Sí? El burro hace... Va a hacer la gallina. La gallina hace... Hace el... Hace el pájaro. ¿La paloma? Sí. La paloma, cuando te levantas a cinco de la mañana, la paloma hace... Hace este caballo. Ah, el caballo. Va, hace este... El cuy. Ah, el cuy hace... ¿Qué más falta? Nada más. He hecho burro, caballo, cuy, gallina, paloma. Y es todo ya. Ya, ¿puedo esto? Chancho. No sé, chancho. Ay, ay, no, no sé. Gracias. Chao.